Todos los jueves los Jóvenes Sin Fronteras buscan a Cristo a través de la oración. Esto es parte de su vocación misionera y de su formación pastoral. Para fortalecer su vocación pastoral misionera, los Jóvenes Sin Fronteras se acercan al Santísimo Sacramento con mucha fe y fervor. Sí, los Jóvenes de Oración, sí, se podría decir que en algún momento yo estuve alejado y como que me acercó bastante, me acercó bastante al Señor y aparte encontré en sí un sentido por el cual orar, aparte de mí y mi familia, por aquellas personas que necesitan de la Eucaristía, que no la tienen en sitios muy alejados como es muy particularmente en las fronteras. Así nos lo contó Cristian, joven de 26 años que ha encontrado en Cristo su mejor aliado. Una amiga lo invitó a ser parte de este grupo de evangelización. Desde entonces, Cristian no ha dejado de acercarse a Jesús. Además, siempre busca fortalecer su fe con la Eucaristía. Bueno, yo llegué a Jóvenes Sin Fronteras, soy Jóvenes Sin Fronteras ya casi un año y sí, llegué por la invitación de una muy buena amiga que la conocía de años y bueno, y que me hizo la invitación y me jaló a volver a este hermoso camino que es el camino del Señor. Cada vez más Jesús ha logrado cambiar su vida y la de sus amigos. Tú también puedes vivir esta experiencia. Anímate a ser parte de los Jóvenes Sin Fronteras. Ahora muy bien, muy fortalecido de fe y bueno, con muchas ganas de seguir apoyando, de seguir en la misión.